¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que el amor me ha llegado No es posible que no te tenga mirado Todas las noches rezaría Y a los santos te diría Que nunca se acaba este amor Solo al verla Se gira y paraliza mi cuerpo Encienda algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida será regalada Señor Nadie es eterno en este mundo Le pido a usted que yo pase otra vida Que juntes nuestras almas Algún día te lo pido Señor Solo al verla Se gira y paraliza mi cuerpo Es una algo que no logro esconderlo Tan solo una mirada Tan solo una sonrisa Tan solo una sonrisa Que esa mirada se la regalaba Corazón Saludos Saludos raza Para tus amigos de los hijos del Señor Y la banda Crucio Hola corazón Saludos plebes